¿Cómo están hoy, carreristas, carreristos, seres vivos, seres humanos? Hoy vamos a estar buscando a mi doppelganger, mi alma gemela, mi gemelo, mi parecido máximo, como este. Vamos a estar buscándolo en una página, el chat me va a estar pasando parecidos también, y vamos a intentar encontrar a la persona más similar a mí que exista en la faz de la tierra. Espero que les guste el video, les mando un abrazo muy grande, no olviden seguirme en mis redes sociales, estoy haciendo tiempo para la intro, para que el video llegue a 8 minutos, para poder monetizar, para poder llenarme de plata, porque la plata es lo más importante en este mundo, y la plata me encanta y me fascina el dinero. Un abrazo muy grande, espero que les guste el video, hasta pronto. Chau. Esta es la foto que puse mía, dos fotos, ok, porque estaba probando. Esta me dio 205 resultados y esta 203. Voy a entrar a esta, a ver quiénes son mis parecidos, mis doppelgangers. Mis similares. Ahí va, ok. Tengo 89% de match con esta persona. 87% con esta persona. 84% con esta persona. ¿Me ven parecido a esta persona, sí o no? De verdad. Amigo, este soy yo. Este soy yo, literal. ¿O no? 84% de parecido tengo con él. ¿Sí no? No, en serio, no me parezco. Amigo, what? A ver, yo diría un 10%. ¿Me parezco a este? Es como que siento que busca un parecido, pero no sé si soy muy parecido. Amigo, este soy yo. Este es bastante parecido, sí. Digan cuánto se parecen del 1 al 10. Digan cuánto se parece del 1 al 10. Este es un poco parecido, un 7 ponele. Amigo, este es idéntico a mí. Mirá, parecemos, hasta parecemos la misma persona. Este sí, hijos de puta, estaba trolleando con este. A ver, hace la pose. A ver, pará. Sí, es muy parecido. Mirá vos. Este, amigo, soy yo. Soy yo. Literalmente soy yo de Brasil. A ver. A ver. A ver. ¿Qué sé yo? ¿Ije? A ver, paren. ¿Por qué? Pero si se supone que es parecido a mí. O sea, síganme a mí en Instagram para eso. Ese es lindo. Chupame la pija. La puta que te remil parió. Amigo, no soy este. Fuera de jodas, no soy. No soy. Ni en pedo. Igual tiene el alito que tenía yo antes. Este es como yo versión chileno. No pregunten por qué, pero parece chileno. ¿No es como yo versión chileno? Tipo como ahí. ¿No? Amigo, hay un aire acondicionado. Dale. Como vos no hay dos. Ah. Ego, es mi foto de flipo. ¡Eh! ¡Es igual! Mirá. No, es el calco. Es el calco, amigo. Es el calco literalmente. Amigo, es igualito, boludo. Es igualito. Este es como si Unicornio y yo tuviéramos un hijo, ¿no? ¿No sienten? Sígueme en Insta y te dono otros 2000 bits cara pensativa. ¡No! Es como que tiene el pelo de Davo, los labios de Davo, quizás. Uh, re gay fui diciendo eso, ¿no? No, amigo, este no se parece a mí. Ni un poco. O sí, o un poquito. Me da risa que te dice los países. ¿De dónde poronga será este tipo? Amigo, amigo. Este es más... Es como un goncho, ¿no? No, este. Esto es igual. Aplaudan. Aplaudan porque fuera de joda somos dos gotas de agua. Es como si Kea y yo tuviéramos un hijo. ¡Epa! Este sí se parece. Mirá ahí, tirando ahí un poquito de modelaje, ¿no? Se parece un poquito a mí, ¿no? Un airecito. Un aire. Un airecito. Una ventisca, a lo mejor. Una leve brisa. Este es como si el pibito este que era espía y yo tuviéramos un hijo, ¿no? Tipo, ¿ven? Es como si Cody Banks y yo tuviéramos un hijo. A ver, sí, puede ser. Eh, qué sé yo. No creo. A ver, página 2. Bueno, mientras carga busquemos parecidos que ustedes crean que tengo. Chat, díganme. ¿Qué parecidos creen que tengo? Yo empiezo con el primero. Acá estoy. Voy con el segundo también. Eh, y es el meme del... Sos Bob de los Minions. Bob Minions. Pero me estás jodiendo, si son todos iguales los bichos amarillos estos. Ah, buenísimo. La página está bien, por suerte. ¿A Agustín de GH? No, no creo. ¿A este dicen que me parezco? No, este se parece a... A Dago. Nada que ver. Cristian Castro. ¡EU! Me dijeron que me parecía Cristian Castro alguna vez. Y me mintieron. ¿Qué me ven de parecido, hijos de puta? ¿Dicen que me parezco? En esta foto ponele. Una vez fui a un kiosco y me dijo... ¡Ey! ¿Sos Cristian Castro? Y le dije... ¡Cállate, fracasador! Sos igual a este. Siento que pasamos de seriedad a simplemente descansarme. No sé por qué. ¿A quién más? Lucas Stranger Things. Creo que no. Tony Lewis. ¡Ey! ¿Quién es Tony Lewis? Soy igual. ¡Ey! Me parezco un poquito, ¿no? ¿No soy un poco parecido, amigo? Tipo, me voy a sacar los lentes para que vean bien los parecidos. Me parezco un poco, ¿no? La rata de Ratatouille. ¿A Rami? ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Mandaron esta! ¿A poco yo? ¡Ew, me puedo parecer un poco a poco yo! Tengo un aire. Un airecito, ¿no? Como... Ah, me lo están diciendo por la altura, amigo. Diego, ¿qué estás haciendo? ¡Mamá, mamá! ¡Estoy viendo porno! ¡Mentira, weón maricón! ¡Estoy haciendo TikTok! ¡Ya tenéis 23 años ya! Ew, soy igual a este. Soy igual. O sea, siento que él está un poco más dejado en las drogas que yo, sin ofender. O sea, yo estoy un poco dejado en las drogas, pero él capaz, tipo, como que está un poco más dejado en las drogas que yo. Pero tipo, como que nos parecemos, ¿entendés? No, no me parezco a Flynn Rider. Tendría a todas las chicas hablándome al MD de Instagram. ¿A Andy? Tampoco. Tendría que ser pelado. ¿A Max, el hijo de Woofie? No, no me parezco a Max. No, pero él es muy fachero. Yo no soy digno de parecerme él. Es como el bebeto, ¿entendés? Es como muy fachero. Ah, ¿a Linguini? No, no soy Linguini. Linguini es como más una mezcla de unicornio y davo. ¿Te parecía Luca? ¿A qué Luca? ¡Ey! Es verdad. Amigo, soy Luca. Sí, es muy parecido. Soy yo 100%. Pero 10.000% soy yo. Es literalmente yo. Sigamos viendo acá que ya cargó. Ok. No. ¿No? No, ya me... Ya me está tirando cualquier cosa esto, boludo. Puede ser este un poquito. Un pelín. Un pelín. Ay, Dios mío. Este es Brunenger, amigo. Este es Brunenger 100.000%. Dicen que me parezco... Este tiene un aire. Este sí tiene un aire a mí. ¿O no? Imagínense de traje a los 35. Yendo a una entrevista de trabajo porque me fue mal con el stream. No se rúben. No se rúben. No se rúben. No se rúben. No se rúben.